La Guardia Civil ha auxiliado a un matrimonio de 85 y 83 años de edad respectivamente y que vive en una zona rural aislada de la Montiel, Santaella, Córdoba, llevándoles hasta su domicilio la medicación que necesitan. Fue su hija, residente en otra localidad cordobesa, quien alertó al 062 de la urgencia que requerían sus padres al no tener medios para ir a la farmacia. Tras entrevistarse con estas personas, la Patrulla de Seguridad Ciudadana fue hasta la farmacia de la localidad donde se hicieron cargo de los medicamentos prescritos. Desde la Guardia Civil se mantiene contacto estrecho con personal de las farmacias, especialmente las de las localidades más pequeñas, por si necesitaran cualquier tipo de auxilio, en especial todo aquello que requieran nuestros mayores.